Nuestra posición es acá de rechazo a este tema de censura y que el Parlamento tiene autonomía económica y eso tendrá que ser rendido como se rinde correctamente cuando se hace uso de los recursos públicos. Sí, miren, yo quiero manifestar lo siguiente, ¿no? En primer lugar, tal cual ha dicho nuestro vocero, esta iniciativa de crear el programa de gestores no es una iniciativa de Daniel Abogataz como persona, eso tiene que quedar claro, es una iniciativa de la mesa directiva, es un acuerdo de la mesa directiva. En segundo lugar, este programa es complementario a la oficina de enlace que ya estaba creada y que lo que busca es acercar a la población y particularmente a los distritos más alejados del país una posibilidad de canalizar a través de los congresistas que representan a cada una de las regiones estas inquietudes. Por eso es que la mesa directiva ofició a todos los congresistas y particularmente de las zonas donde se ha elegido, digamos, estos distritos de mayor pobreza en el país para que los congresistas acrediten sus coordinadores parlamentarios a fin de que sean el contacto con estos gestores. Porque lo que se está diciendo es que estos gestores podrían estar reemplazando a los congresistas y esto no es verdad, tan es así de que los congresistas de las diversas bancadas han acreditado a sus coordinadores a fin de ver en estos gestores la posibilidad de reforzar su trabajo. Entonces, en esto no hay nada de inconstitucional, ni legal, ni nada. Es más bien responder a ese clamor, a ese pedido de los alcaldes y de los pobladores de las zonas más alejadas del país, más abandonadas del país que no han sentido esta posibilidad de tener algunos congresistas que, digamos, no pueden abarcar todo el territorio de sus regiones o su departamento por lo lejanos que son, es reforzar este trabajo. Pero en cuanto a los detalles, que cómo se contrató, quién se contrató, cuáles son los presupuestos, es un tema que tendrá que responder la mesa directiva, no nos corresponde a nosotros los congresistas. Estamos pidiendo obviamente la información, la información que se nos ha alcanzado es que se presentaron más de 100 personas a esta convocatoria, a esta invitación a fin de que se pueda, digamos, evaluar su postulación y de acuerdo a eso se han seleccionado 43. Entonces, pero eso en todo caso tendrá que responder la mesa directiva. Gracias. Señores periodistas, nosotros queremos anunciar nuestra preocupación porque nos parece por lo menos irresponsable la actitud de algunos congresistas. No queremos suponer que eso tiene que ver con la ubicación de esos congresistas que han lanzado esta propuesta. Creemos que todos los congresistas de la República tenemos que mejorar los sistemas de representación y en ese empeño está la mesa directiva. Yo represento a Huancabelica, que tiene 610 comunidades campesinas, que tiene 96 distritos y es imposible que dos representantes de esa circunscripción territorial podamos responder a las preocupaciones de la población huancabelicana. Tenemos comunidades ubicadas en la zona sur de Ica, por ejemplo, Ocoyo, que distan dos o tres días a la capital de nuestra región y tenemos también comunidades campesinas ubicadas en la zona del Brahe. Pintaipuncu, por ejemplo, está en la zona del Brahe. Para ir de un lugar a otro se requiere casi casi una semana. Entonces, tenemos todo un reclamo de nuestra población de mejorar los sistemas de representación. Creemos que esta observación tiene que ver con la apertura del Congreso a los pueblos del interior, a los pueblos más necesitados. Se ha criticado hace mucho tiempo incluso los gastos que se han hecho en la sesión descentralizada de Ica. Este es un aviso. No están queriendo una sesión descentralizada en Huancabelica y no están queriendo mayor atención a los pueblos más olvidados. Anuncio. Creo, estoy absolutamente convencido, que el Congreso tiene que gastar más en los pueblos donde menos ha intervenido el Estado en estos últimos tiempos. Tenemos que atender a esas necesidades. Esa es la exigencia de nuestro pueblo y por eso estamos aquí, rechazando esta moción de censura presentada a una actitud que a nosotros nos parece, busca mejorar los sistemas de representación que hay en nuestro país. Ana María. Sí, quisiera acotar algo más. Yo creo que los congresistas deben ser consecuentes con lo que hablan. No podemos tener congresistas como Juan Díaz Dios, que manda un documento felicitando al presidente del Congreso, apoyando a este programa, el Congreso abre sus puertas al Perú y designando a su asesor, el señor César Marqués, como representante de él. Y por otro lado salir a los medios de comunicación, a la prensa, diciendo que está en contra o está o no está a favor. Entonces no podemos tener congresistas con doble discurso. Todos los congresistas han sido notificados, todos los congresistas han sido, han designado un representante también y eso significa que acá no hay tintes políticos, ni nacionalistas, ni fujimoristas, ni de ninguna bancada. Simplemente el Congreso está cumpliendo con la función que le da justamente al reglamento del Congreso, representar y más aún a los distritos más necesitados. Esto nació en consecuencia a la reunión que tuvieron los 300 distritos más pobres del Perú y de ahí nació esta idea y yo creo que la felicitamos todos. Se han identificado todos los congresistas de diferentes bancadas, como el señor Juan Díaz Dios, que presenta su documento felicitando al presidente del Congreso y ahora sale con un doble discurso.